Con los ojos tristes Y aunque yo te adore, te intento en el otro porque yo me voy No sabrás por nadie, ni por pie a la suerte Fuesiste maldito por tu ingratitud Sé perfectamente que pagué coñando la divina gracia de tu juventud Sé perfectamente que jugué las cartas y que sin tocarlas yo perdí el árbol Estas cosas de la vida que parecen increíbles se repiten diariamente Unas veces por capricho y otras veces por olvido y también sinceramente Con los ojos tristes, con el alma muerta, te perdono todo pero yo me voy Sé que mi cariño quedará prendido como cosa grande en mi corazón Pero ya te dije que me voy pa' siempre y aunque sea mi muerte Este fue mi adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!